No reconozco en el INE estos lineamientos que emitió, sino también la postura que ha asumido el presidente de mi partido a nivel nacional, Alejandro Moreno, y la Secretaría General, Carolina Villano, respaldando estos lineamientos, puesto que esto fue un principio constitucional que fue aprobado cuando en su momento, como senadora de la República, representando los intereses de los chihuahuenses, entonces respaldé, participé en el debate y voté a favor de que hoy sea una realidad esta paridad total que fue aprobada en el 2019, pero que en el 2018, pues habíamos participado ya desde hace mucho, varias mujeres de todos los partidos políticos y los hombres también que aprobaron esta lucha que hemos dado para que cada vez esta brecha de desigualdad que existe y que es un hecho en nuestro país, pues se pueda abatir. ¿En base a qué? Pues que más mujeres, no solamente con experiencia, con capacidad probada, sino también con elecciones ganadas, podamos acceder a estos espacios de participación política. Lo que hemos visto a lo largo de la historia de esta lucha que las mujeres hemos dado, Juan, es que es precisamente el derecho primero que se nos dio al voto, después como diputada federal también aprobé las cuotas del 70-30, después aprobamos el 60-40, también aprobamos la ley de las Juanitas porque recordarás que muchas veces mandaban los hombres a competir a sus esposas o a sus hijas en estos puestos de elección y después ellos asumían el cargo una vez ganada la elección. Por eso es que también aprobé esta ley de las Juanitas, aprobamos este principio de paridad constitucional que ya hoy el INE emite estos lineamientos y la paridad horizontal, vertical, es decir, la paridad total. En todas estas reformas una servidora ha sido impulsora, también suscribí iniciativas y debatí en el pleno tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República para que hoy sea pues una realidad y en mi caso pues a eso me he dedicado en el Estado de Chihuahua, a trabajar cuando me han dado este voto y esta confianza los chihuahuenses como diputada federal, de mayoría, como senadora de la República, de mayoría en la segunda fórmula donde el voto de los chihuahuenses, de las y los, me llevaron al Senado de la República con una elección cercana a los 500 mil votos. Es decir, constatada en hechos es que mi participación en política a favor de mi partido ahí está plasmada y sobre todo que me he dedicado a cumplir y honrar a mi palabra. Estos son hechos, son acciones en cada uno de los municipios, he recorrido el Estado de Chihuahua, los sigo recorriendo, pero también he cumplido y son acciones y hechos que no voy a decir que yo he hecho o que voy a hacer, sino que ya están constatadas y sobre todo que hoy tienen muchos beneficios, miles de familias chihuahuenses a lo largo y ancho del Estado, constatado en obras de impacto en favor del deporte y del beneficio social para todas las familias. Por ello es que pongo a disposición de mi partido mis resultados, mi experiencia, también mi preparación profesional, que en este momento estoy por concluir ya mi doctorado en Administración Pública, porque siempre que una mujer es candidata nos dicen que si estamos preparadas o tenemos la capacidad y por ello es que también tenemos que seguirnos preparando y en unos meses ya voy a concluir este doctorado. Y bueno, pues todos estos resultados son los que pongo a disposición de mi partido para este lineamiento que ya mandató el INE, que siete de las quince gobernaturas tienen que postular a candidatas mujeres y yo espero que muchas mujeres lleguen a estos espacios de participación. Fui promotora e impulsora, pero que también estoy segura que van a ganar estos procesos electorales, porque las mujeres tenemos palabra, pero también somos honestas. En su mayoría, en mi caso, yo puedo hablar por mi trayectoria, que siempre he honrado esta palabra y que por ello, pues yo espero que mi partido, y que aplaudo esta decisión, pues podamos participar en la siguiente contienda electoral en el Estado de Chihuahua. De los quince estados que se van a elegir el próximo año, ¿en dónde ves tu posibilidad de que el PRI pueda postular a mujeres? ¿Cuáles nombres tú recuerdes de PRIistas destacadas a nivel nacional que puedan aspirar a ser gobernadoras en qué estado? Pues mira, por ejemplo, veo el estado vecino de Sinaloa, donde diva Damira Gastelum, una mujer que fue dirigente nacional de mi partido, fue diputada federal, local, senadora de la república. Otra de ellas es Cristina Díaz, en Nuevo León, que tiene mucha experiencia, que tiene en estos momentos es presidenta municipal de Guadalupe, fue presidenta nacional de mi partido, secretaria general. Tuve la fortuna de participar con ella cuando fue secretaria de administración del Comité Ejecutivo Nacional, y bueno, también reconozco en ella esta capacidad. ¿De quién más? Pues puedo decir que en Tlaxcala tenemos a Anabel, que ya ahorita, Avalos, está muy posicionada, y seguramente esa va a ser la decisión de que sea la candidata a gobernadora. Y en Chihuahua, pues en Chihuahua, mi compañera Graciela Ortiz, y una servidora, pues fuimos senadoras de la república, y creo que tenemos esta capacidad y experiencia para poder llegar a un acuerdo y salir adelante en unidad, como siempre ha caracterizado al partido, para enfrentar el próximo proceso electoral. Hoy la coyuntura es que la paridad, que ya es una acción, y sobre todo una reforma constitucional, ya está plasmada. Si bien se acotó para los congresos, tanto federal como locales, hoy el INE manda estos lineamientos que fue aprobada una paridad total, y que esto que aprobaron los legisladores en el 2019, pues es una paridad total. Por ello es que estoy segura que mi partido pondrá a las mejores mujeres que tienen trayectoria y experiencia, pero sobre todo sensibilidad para, con una vocación de servicio, que en mi caso me ha caracterizado, poder ganar el voto de los chihuahuenses en este caso. Recuerdo en la anterior Cámara de Senadores, pues había un grupo de mujeres muy aguerridas, entre ellas estaba la vicegobernadora Claudia Pavlovich, en la cual tuviste un gran vínculo. ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, fuimos un grupo de senadoras muy activas, que a nivel nacional estuvimos de las mejores evaluadas cuando se hicieron encuestas de la productividad que siempre se nos mide a los legisladores por cuántas iniciativas presentamos y cuántas de ellas fueron aprobadas. Y bueno, hicimos un gran equipo, tanto la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como Diva, Adamira, como también Cristina Díaz, como Hilda Flores, como Itzel de Colima, y una servidora, Ileti Herrera. Y bueno, en conjunto presentamos muchas iniciativas que fueron aprobadas y donde hicimos equipo, porque lo que es importante, Juan Manuel, es trabajar en equipo una vez que se llega a las cámaras. Y bueno, finalmente, por el lado de la competencia, en los otros partidos políticos también se vislumbran algunas posibilidades de que sean mujeres las que sean sus candidatas. En el lado del Partido Nacional se maneja Amado Campos, pero incluso también por Morena, hay dos o tres nombres de mujeres que pudieran ser candidatas. ¿Te imaginas una lesión de exclusivamente mujeres en Chihuahua pudiera ser posible? Pues bueno, estamos en el mes de la revolución. Como revolucionaria que siempre he sido, espero que la próxima competencia se dé entre nosotros las mujeres. ¿Te gustaría la competencia por los candidatas mujeres en Chihuahua? Sí, me gustaría, porque creo que ahí vamos a poner en experiencia no solamente nuestra capacidad, sino también nuestra habilidad y sobre todo que se conozca, porque muchas de estas mujeres que mencionas no conocen los municipios del estado de Chihuahua, no han recorrido el estado. Ganar una elección estatal no es fácil. En mi caso, pues tuve que hacer un recorrido permanente día y noche en los 67 municipios, pero también no solamente ir a pedir el voto, Juan Manuel, lo más importante fue regresar con gran satisfacción a cumplir estos compromisos de campaña. En el caso de los otros partidos, en total se ven, pues también dos nombres, así como en el PRI, como tú comentabas, está tu caso y el de Graciela Ortiz. Por el lado del pan se habla de una Maru Campos y una Alejandra de la Vega, son las que han sido mencionadas. Y por el lado de Morena, pues también se habla de la suplente de la diputada Tatiana Cluter, María del Carmen Almeida, un poco de trayectoria, pero bueno, es la suplente de Tatiana Cluter y de Berta Luján. Total, que pudiéramos hablar de seis mujeres que han sido mencionadas. Bueno, pues yo en mi caso con Maru Campos fuimos compañeras diputadas de la sexagésima legislatura, nos tocó trabajar juntas recursos para el estado de Chihuahua. También creo que la política no se improvisa, Juan Manuel. Por eso hoy los ciudadanos están desencantados, por eso veo el hartazgo de ellos, la inconformidad, porque no se trata nada más de poner mujeres en competencia, se trata de ver qué historia de vida tenemos cada una, qué historia de vida nos respalda, qué historia de vida hemos hecho por el estado de Chihuahua. No solamente es yo quiero ser, es yo quiero ser porque yo conozco Chihuahua en mi caso, porque yo amo profundamente a Chihuahua y porque estoy segura que mi experiencia, capacidad de gestión y sobre todo vocación de servicio es lo que los chihuahuenses se evaluarán en la próxima elección, si mi partido da esta oportunidad que una mujer encabece la fórmula en el estado de Chihuahua. Pues queremos agradecer a Lili Merodio por estando lista, que nos concesa al resumen.mx. Gracias al resumen y a ti. Hasta luego.